Me siento muy complacido de estar hoy con todos ustedes, esta tarde acompañándolos en la celebración de la firma de este importantísimo acuerdo entre JAPDEVA y la Autoridad Portuaria de Tampa. Instituciones de dos países hermanos que han decidido establecer una alianza estratégica para trabajar de manera conjunta en el desarrollo y el fortalecimiento de la actividad marítima. En el actual contexto histórico, este acuerdo de hermandad constituye un mecanismo imprescindible que reafirma la importancia de la actividad marítima en el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos. Probablemente muchas personas en los arbores del siglo pasado no se hubieran imaginado el auge significativo de la actividad marítima, que hoy día mantiene una relación inseparable con el progreso de las naciones. La industria marítima es de grandes dimensiones. Aproximadamente 50 mil buques mercantes provenientes de más de 150 países son atendidos por más de un millón de trabajadores y profesionales marítimos quienes tienen la responsabilidad de transportar por todo el mundo todo tipo de mercancías. Miles de plataformas petrolíferas y buques de apoyo y suministro se ocupan actualmente en la exploración y perforación en busca de petróleo y gas en prácticamente cada rincón del globo terráqueo. Cerca de 4 millones de buques comerciales pesqueros navegan los mares y océanos en todo momento y miles de embarcaciones recreativas, incluyendo los megabarcos cruceros, ofrecen los más diversos servicios recreativos y de turismo a un mercado que cada día crece más. Frente a esta situación debemos estar preparados pensando en la competitividad internacional y en las nuevas compañías y organizaciones que están emergiendo y estableciéndose en Europa, Asia y en los Estados Unidos. Si somos conscientes de que cada vez vamos a disponer de una mayor tecnología, con sistemas de control más complejos y naves más rápidas, disminuyéndose los tiempos de traslado y haciéndose más eficaz y competitivo el transporte marítimo, entonces debemos redoblar esfuerzos para que nuestras instalaciones portuarias sean competitivas, tanto en la logística como en lo estratégico, también en los aspectos de infraestructura y en capacitación de su personal. En los últimos años, el gobierno de Costa Rica ha venido insistiendo mucho en la urgente necesidad de introducir la modernización portuaria de Limón y de Moín, para responder con éxito las demandas de la globalización y de la competitividad. Esta administración reconoce que es imprescindible aumentar la capacidad de los puertos, que es urgente disminuir los tiempos de operación y que es muy importante fortalecer la innovación tecnológica en todos los niveles de operación. El gran desafío que tenemos consiste en crear las bases para modernizar la infraestructura portuaria de Limón y de Moín, en la vertiente atlántica tenemos el complejo portuario más importante del país y su modernización es un imperativo impostergable si deseamos la integración competitiva de Costa Rica. Frente a estos hechos, deseo resaltar que este acuerdo entre JAPDEVA y la Autoridad Portuaria de Tampa es una muestra de hermandad de dos instituciones que coinciden en el establecimiento de relaciones de cooperación y de desarrollo sobre las bases del conocimiento y de la experiencia en las actividades portuarias. Este acuerdo de cooperación incluye información sobre proyectos de desarrollo de infraestructura de puertos, estudios generales de mercado y un aspecto significativamente valioso para las partes como lo es la búsqueda de actividades de comercialización dirigidas al aumento del tráfico en ambos puertos. Con este acuerdo nos unimos con la Autoridad Portuaria de Tampa, porque juntos queremos avanzar en tres aspectos vitales. Primero, queremos optimizar la gestión de las instituciones mavieras teniendo presentes los nuevos escenarios que plantea la realidad internacional. Segundo, queremos obtener beneficios mediante la reducción de los costos del transporte marítimo, optimización del rendimiento de las naves y menores costos de operación. Y tercero, queremos asegurar la normalidad del transporte marítimo y elevar su rendimiento como condiciones fundamentales para el desarrollo económico de ambas comunidades. Celebramos con júbilo esta alianza y pondremos todo nuestro empeño y dedicación para que sus objetivos se cumplan por el bienestar de ambas naciones. Muchas gracias. Gracias.